Hola a todos, aquí Fenis32, SPG con un nuevo vídeo, y en esta ocasión nuevo capítulo de... Pokémon Esmeralda. He venido para aquí porque recordé que me había dejado un objeto. Bien. Y ahora pues tenemos que irnos en dirección... Cascada Meteor para todo el tema del equipo Magma y todo eso. Pero ya que estamos, creo que no visitamos a Heredia. ¡Anda Fenis! Perdona el desorden, es que estoy en medio de una investigación vital. No tengo tiempo para nada. ¡Qué vergüenza! No le digas a nadie que haces estreso. Y mírate, da esto en agradecimiento. Oh, qué bien, un muñeco loza. Y ahora creo que si entras otra vez... ¿Quieres algún consejo sobre el sistema de almacenamiento de Pokémon? ¡Anda! Organiza las cajas para que puedas encontrar rápido cada Pokémon. Ok, supongo entonces que... No es así. Pensaba que me iba a poner lo de... Lo de mover Pokémon en la cima, no sé. Recordaba que ella hacía eso. ¿Quién te ha enseñado lo que sabes sobre los Pokémon? Vale, a luchar contra estudiantes Tula e Hilda. Vale. Gravela y Roseria. A ver. ¿A quién os tengo de primeras? Espectric y Caviota. No es de lo mejor. Vale. Vamos a cambiar Espectric por... Mmm... Esto puede ser riesgoso, pero lo voy a cambiar por... Eh... Suablu. Y voy a caer... Carme de pistola de agua al Graveler. 1, 2, 1... Cicosca? H остав bien esta. ¿Tú sabes que el equipo estábamos de cabeza? ¡Ve chistilazo combatiendo! Acampar es la calle, puedes pescar, asarpa, todo así, contar historias de terror, pero lo mejor se los combates Pokémon. Es que ahora se ve como un niño, pero en lo otro da la impresión de ser algo más adulto. La verdad es que los mini-spaces de entrenadores muchas veces no iban acordes con luego el diseño que tenían. Vale, no estoy en buena posición, vamos a ir con Life Armand. Recurrente. Vale, recurrente. Noob Leaf. Vale. Vuelvamos a sacar a Besa. Y... Está en nivel 18, así que ¿por qué no intentarlo con Besa? Chicotazo. Vale, de 3 lo mata. Mientras él no sea capaz de matarme. Si después de un desarrollo no puedo hacer eso. Vuelve... 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 ¡Era mucho más fuerte que yo! ¡Gracias! ¡Bueh, he, he! ¡El Jor contra mi Pokémon! ¡El Jor contra Pokémon y a Costelan! Vale, Aaron... Mi... mi pobre Pokémon... Acuérdate, mi nuestro próximo encuentro será inolvidable... ¡Te mataré! A ver... Proteína... Ah, para aumentar el ataque... Eso va a venir bien, de hecho... A ver... Aquí está... Proteína... Vale... Es... La proteína sube el ataque... Eh... Nos interesa... Que besa tenga... Así que... Se lo vamos a dar... Si vas a encender una... Fogatata y un agua cerca... Por si acaso... Vamos a ver... Vamos a ver... Fogonero de... Bernando... Es... El Lukma... El Lukma cayó... El Lukma cayó... Entiendo la referencia... Tiene un Pokémon de fuego que crea la fogata... Y un Pokémon de agua que la apaga... ¿Ves? Casi me quemó la mano... Han... Harto de ganas de enfrentarme aquí... Vamos a registrarnos... Esto es peor... Que... En la segunda generación... La verdad... Si no te preparas bien antes... Y se te ocurra hacer montañismo... ¿Has conseguido que tus Pokémon evolucionan mucho? Aún... Queda... Algo de camino... Ponteñor Lucas y Domíngara Angélica... Quieren luchar... Lleodot el hombre... Vale... Onda voltea para este... Y tú haz pistola de agua este... Vale... Pues... Otra onda bolsillo... Y otra pistola de agua... Adiós al hombre Meryl Vale Onda volteó para él Y hacemos un cambio de esa Para que gane más experiencia Vale Adiós a Meryl Subí a nivel 18 Ataque a furia Tampoco Que es que vaya a ser muy redituable Pero Oye, mejor que gruñir Todo es Las montañas son reaccionadas Ya veo que sí Pues mira que bien Y dos Pokémon que participaron en el combate De cierta forma no tenían estado evolutivo grande Como aquí no hay eco Yo me pongo a cantar al estilo Tiroles para divertirme Sé que en realidad es Yo le rijo Pero Si te hapens Vale Yo no tengo nada que hacer con Spertrick aquí Así que vamos a cambiar a Litterman Así que vamos a cambiar a Litterman Machop A ver si Bessa pudiese cargárselo Bien Bien Un cura total Pensaba que en ese cráter también habría un objeto Con este meteorito Lo del monte de Zenitoba ¿Cómo? No sé quién eres Pero si dentro de un meteor Lo peor del equipo de ACMA Vas a tener problemas Un momento Equipo ACMA Os equivocáis Si os Pensáis que Os dejaremos saliros con la muestra Mira por donde El equipo ACMA Pero no tenemos tiempo Por ocupar donde están todos vosotros Va Da igual Tenemos el meteorito Así que nos vamos al monte de Zenitoba Nos Vamos Nos vemos Pantilla de Memos Te conozco de algo Del Museo de Ciudad Portual Así que te llamo Fénix Entonces creía que eras de los Impresentables del equipo Magma Debo reconocer que es singular Pero que sepas que el equipo Magma es una enorme amenaza para todos Han llevado a cabo Muchos actos vandálicos En su afán por expandir La tierra Nosotros el equipo ACMA Amamos el mar por encima de todo Así que por eso Queremos La Vuelta de Atlantis Los humanos vivirán En el agua En armonía Con el resto De los Pokémon Así que el equipo Magma Es nuestro enemigo Deberías perseguir Al equipo Magma Si, si Es cierto No hay tiempo que perder No se puede saber Lo que el equipo Magma Puede hacer En el monte Cenizo Fénix Tú tampoco deberías Perder de vista Al equipo Magma Sabes Adiós Yo Soy Cosmo El profesor Cosmo Coicho de menos A mi guanda Los del equipo Magma Dieron que les llevar A la cascada Meteoro Pero me engañaron Y encima se llevaron Mi meteorito Y luego Paré Y otra pande De canberros El equipo Aqua Como si lo de antes No hubiera sido Bastante Estoy desconfortado Pero ese equipo Magma Que pretende Hacer con el meteorito En el monte Cenizo Vale Ya decía yo Que era raro Que no me hubiera salido Ningún Pokémon Voy a que esto Y le doy Experiencia Total Me lo puedo cargar Rápido Vale Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿Qué quieres decir con qué he perdido? Yo me quedé sin que es una. Ejeje, así que he llegado hasta aquí, pero ya es demasiado tarde. He entregado el meteorito de la Cascada Meteora al Jefe. Contra Administrador Magma Tatiano. Tatiano, un hombre delgado, atlético y con buena pinta que después en el remake acaba siendo un gordete que parece, no sé si se llamaba Ilumi a lo mejor, uno de los hermanos de Killua. Es que, vale, vale, o sea, ¿qué te hicieron? No al bullying a Tatiano, por favor, no al bullying a Tatiano, pobrecito. Desperto ya el nivel 25. Rastreo. No, no me interesa que aprenda rastreo. Puchillena. Puchillena. Puchillera. 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 Vale Nivel 25 para Super Sumo Zubat Vale, vamos a cambiar a Spertrick Que es bueno No me No me Cambiamos aquí a Caviota Pistola Agua Besa Nivel 19 Ije, mi derrota es irrelo antes si el jefe logra despertar esa cosa Ese, ese meteorito va a ser un gran poder Si lo amplificamos con esta máquina La actividad volcánica del monte cenizo aumentará al instante Son aquí inundará el cráter y entonces ¿Eh? ¿Quién eres tú? Ajá, ya veo He oído aquí les quejarse de alguien que intentaba tirar por la borda a los terribles designios del equipo Aqua Seguro que hablaba de ti ¿Y también buscas problemas con nosotros el equipo Magma? Escúchame bien, desde siempre los seres vivos han necesitado la tierra para vivir La tierra lo es todo, su importancia es vital ¿Te olvidas del caldo primordial? Por eso el equipo Magma se está dedicando a expandir la tierra firme Es por el bien de la humanidad y de los Pokémon Y por eso necesitamos el poder que duerme en esa montaña Oh, no debería haberte dicho eso Total, es asunto tuyo Pero no importa ahora sufrirás las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes A luchar contra el líder Magma Magno Vale Onda Vol, tío Vale Vale Le quito no mucho, así que voy a meter a Super Sumo Vale Corpulencia Nos vamos a meter otra corpulencia Vale Y ahora Empujón Suba Me quedo Suba no me va a poder hacer nada Ahora que tengo tanta cosa Fuerza Camero Me quedo Tiro vital ¿Qué? ¿Qué? El gran Magno Me han dado una lección Ya basta, esta vez has ganado Pero no pienses que es la última vez que oirás hablar del equipo Magma Guajajaja El brindolito no importa si logramos hacernos con la esfera Guajajaja Fenis, gracias Con tu ayuda hemos echado por tierra el destructivo plan del equipo Magma Pero tú ¿De qué lado estás? Va, no importa Nos bajaremos la guardia en lo que concierne al malvado equipo Magma Hasta la próxima Fenis Hay un meteorito dentro de una extraña máquina ¿Quieres sacar el meteorito? De acuerdo Aunque A mí me parece que sí que dentro Pero bueno Hola, abuelita Las galletas lava son una especialidad del monte cenizo Prueba una Son solo doscientos Muchas gracias De acuerdo Os digo Galletas lava igual a cura total Entonces Las curas totales de normal Me parece que cuestan seiscientos Una galleta lava que cuesta doscientos Y que hace exactamente lo mismo ¿Por qué no aprovechar y coger una buena cantidad de ellas? ¿Sabéis? Vale ¿Cuántas galletas lava tengo ahora mismo? Siete Vale Con tres más Habremos acabado Vale Una más Muy bien El despido del monte cenizo Siempre ha querido encontrar una montaña como esta Esta superficie regular Me hace dar botes de algrío Vale A luchar contra montañero baristo Recurrente Recurrente Nos quedamos Recurrente Recurrente Nos quedamos Nos quedamos En fin En fin Por darme De ocho polvos Oye ¿Qué haces tú aquí? Ya pues dos ¿Qué hago yo aquí? Pero sobre todo ¿Qué haces tú? Vale Contra soldado Equipo Magma Gracias. Gracias. Este lugar no es el típico al que viene la gente a hacer picnics. Vale, al echar contra Dominguera Diana es Rumis. Bueno, sí, eso es lo mejor que tiene, pero tardaría más mucho. Besa, a ver si puedes tú. Obis. Me baja la gasión. Y suave, vale. Y suave, vale. No, no, el terreno. No, no, el terreno es demasiado irregular. ¿Piensas volver por aquí? En ese caso quiero mi revancha. Anticar. No, es largo. No, no, el terreno es más. Tendrán. Es una pesca, porque la puerta del mundo es un típico al bar. Vale. ¿Qué es esto? No se puede aparecer de repente sin avisar. Vale. Vale, Domín Guerrotti y Triathleta Yulno quieren luchar, saquen el Rummys y Magmite. Vale, pues cambiamos a Super Sumo y tú al menos cárgate a los Rummys. No sabía que tarde o temprano ocurriría. Empujón. Pístola de agua. 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 Vale. A luchar contra el campista Ezequiel. Pístola de agua. 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 Vale, espero que os haya gustado, si es así, dadle al comentario, nos vemos en próximos vídeos, chao. ¡Suscríbete al canal!